¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que, como siempre, estén chévere, estén muy, muy bien. Bienvenidos a mi espacio, Sergio de Noche, aquí, aquí, como siempre, una semana más con ustedes, con su servidor, Sergio. Gente, tener unas buenas luces, tener una buena cámara, tener una computadora decente donde editar, poseer un buen guión, hablar de buenos temas, temas de actualidad, empezar a monetizar, etc, etc, etc. Son cuestiones que todo youtuber tiene que tomar en cuenta a la hora de crear nuevo contenido, crear contenido para su canal. Pero, ¿qué pasa? Todo eso hay que agregarle un ingrediente adicional, que creo que es el más importante, que es crear contenido en un país tan problemático, sobre todo desde el punto de vista económico, como es este, Venezuela. Sí gente, el motivo del video de hoy es para hablarles sobre ser youtuber o intentar serlo en Venezuela. Gente, ese es el motivo del video de hoy. Bueno gente, comienzo el video diciéndoles que, en un primer término, este va a ser simplemente una reflexión, una opinión de mi parte sobre este tema. Bueno gente, ¿qué sucede? Cuando uno se inicia en esto, como es mi caso, uno lo hace con una inquietud. La inquietud es crear nuevo contenido. Un contenido que gente como nosotros podrá verlo en una plataforma de YouTube y podrá disfrutarlo. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno quiere crear contenido nuevo, uno lo hace, en un primer término, inspirado por otros creadores de contenido. Pueden ser influencers, ya youtubers reconocidos, etcétera, etcétera. Pero, esa necesidad que uno tiene de contar cosas, es lo que motoriza todo. Lo que uno lo impulsa a ir hacia adelante y estar aquí, frente a ustedes. ¿Qué pasa? Eso es lo primero que uno debe tener. Lo otro es los materiales, los juguetes. Las cosas que uno va a utilizar, físicamente hablando. Las herramientas que uno va a utilizar para poder hacer, crear contenido, poder hacer los videos, etcétera. Como lo son buenas luces, una buena cámara, una computadora decente, con el cual uno puede editar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Hablándoles ahora, de mi caso particular. Es complicado, cuando uno está inspirado por youtubers reconocidos, como puede ser, por ejemplo, Dross, ¿verdad? Ángel David Rabilla. O podría, guay, hay tantos, tantos a los cuales sigo. Podría ser, bueno, además de Dross, muchos, muchos, muchos más. La lista es larguísima para estárselo nombrando acá. Pero, gente, el punto es que cuando uno quiere hacer cosas, acá en Venezuela, uno tiene el gran problema que es muy difícil conseguir las herramientas ideales. Ya que, bueno, en un primer término, estoy trabajando con una cámara que un amigo mío me cedió. Esta es una cámara de segunda mano, con la cual estoy grabando este video y he grabado todos los videos de mi canal. Pero es una cámara que me ha servido de muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Es una cámara de segunda mano. No tengo las luces ideales. Lo ideal sería que yo pudiese trabajar con unos reflectores. Luz blanca, por supuesto. No los tengo. Yo estoy trabajando con una sola luz, que es la que ustedes pueden observar acá. Y es una luz amarilla. Por otra parte, no tengo un set de grabación como tal. Esto que ustedes ven acá es mi cuarto, mi habitación. Por eso aquí ven mis afiches, mis cosas, bueno, de mis animes favoritos, mi videojuego favorito que es Halo, Star Wars. Soy fan de la saga Star Wars, etcétera, etcétera. Y, bueno, aquí está mi corcho donde pego mis cosas. Por otra parte, está el tema económico. Ya que para cualquier persona que se quiera iniciar esto, tiene el gran problema que tiene que arrancar con su propio recurso, con su bolsillo. Y es complicado pagarse, financiar todas estas cosas. Si uno vive acá en Venezuela, porque aquí todo con la situación país y la hiperinflación, comprar siquiera un bombillo de luz blanca es carísimo, carísimo. Sin contar con, bueno, comprar una buena cámara, unos reflectores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la computadora ni se diga, pues. Yo particularmente elegí el formato del videoblog, primero porque me gusta. Me gusta estar al frente de ustedes y comentarles mi parecer sobre distintos temas. Pero adicional a eso es porque, bueno, yo lamentándolo mucho, en mi laptop no puedo editar. Porque, bueno, es un laptop low profile y sencillamente no puedo hacerlo. Y entonces, bueno, gente, por último está el tema de que cuando uno sube contenido, uno sube videos sobre X cosa a la plataforma de YouTube, uno se encuentra que monetizar es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Ya que, bueno, nada, uno tiene que cumplir con el reglamento de la plataforma. Y, bueno, si uno está aquí, en la República Bolivariana de Venezuela, es complicadísimo hacerlo. Claro, ustedes pensarán, ustedes me dirán, hay youtubers venezolanos que están monetizando. Hay youtubers venezolanos que están ganando dinero. Les va bien. Eso es cierto. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de esos youtubers, o casi todos esos youtubers, no se encuentran acá. Aunque son venezolanos, no están acá en Venezuela. Empezaron acá, empezaron a crear contenido acá, pero después se fueron. Por ejemplo, Ángel David Revilla Dross se fue. Él no vive acá. A él le va muy bien. Pero él no está acá. Hay otro youtuber muy famoso de acá de Venezuela, que es conocido como La Divaza. Estuvo aquí, empezó a hacer contenido acá, pero después se fue. Él emigró. No está acá en Venezuela. A ambos les va muy bien económicamente. Y, en parte, eso reside en que no se encuentran acá. Ser youtuber acá en Venezuela es complicadísimo. Es complicadísimo. Prácticamente uno está acá, es como dice el viejo dicho, por amor al arte. Pero, sin embargo, uno lo hace porque, bueno, como les dije al principio, uno tiene esa iniciativa, esas ganas de estar acá, contar cosas, expresar opiniones, crear contenido para gente como uno, que quieren ver esta clase de cosas. Y también, por qué no, gente de otras partes del mundo, que también pueden disfrutar con el contenido que uno realiza acá, desde acá, desde mi caso, desde acá, desde Venezuela, desde Caracas, Venezuela. Bueno, gente, termino esta videoopinión, videoreflexión, en realidad, diciéndolo es que, bueno, más allá del tema económico, más allá de los juguetes, las cosas que uno debe tener, la cámara, las luces, la computadora, etcétera, etcétera. Más allá de eso, lo verdaderamente importante en todo video que ustedes vean acá en YouTube es el contenido. Es decir, lo que el youtuber en cuestión les quiere transmitir. Y es justamente eso, lo que uno debe hacer mayor énfasis, más allá de tener un buen guión, uno debe saber expresar, por lo menos en el caso del videoblog, que es lo que me dedico yo, uno debe saber expresar su parecer, sus opiniones, de la mejor manera posible, para que todos aquellos que nos ven, les guste y, bueno, lo puedan disfrutar de la mejor manera posible. Bueno, gente, esta es mi opinión sobre el tema. Finalizo diciéndoles que, en mi caso, yo seguiré creando contenido, seguiré estando aquí, frente a ustedes, aquí en mi espacio, Sergio de Noche. Y, bueno, a pesar de la situación país, a pesar de la hiperinflación, a pesar del gobierno que tenemos, yo aspiro a seguir adelante, respiro a seguir creando contenido. Y, bueno, espero poder contar en la medida de lo posible con el apoyo de ustedes. Muchas gracias por las opiniones que me han dado hasta el momento, de todos los videos que me han dado. Gracias por las opiniones, por compartir mis videos, por los likes que me han dado hasta el momento. Gracias por las críticas constructivas también. Y, bueno, espero poder seguir adelante. Bueno, gente, abajo me pueden dejar sus opiniones al respecto sobre este tema, ser youtuber en Venezuela. También, en la descripción del video, podrán conseguir mis redes sociales, si desean, por qué no, agregarme y podemos estar en contacto. Y, bueno, gente, no se les olvide darle a la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por estar allí, gracias por ver mis videos. Y, bueno, gente, si te gustó el video, por favor, dale like. Si te gustó, por favor, compártelo. Me ayudaría muchísimo para seguir adelante. Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. En este video de opinión, reflexión sobre ser youtuber en Venezuela. Y, bueno, gente, espero que tengan una gran semana. Recuerden, este fue un video más de Sergio, aquí, en Sergio de Noche, con este gran servidor, Sergio. Bueno, gente, espero que tengan una gran semana. Cuídense mucho y hasta pronto. Chao. 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 Chao.